¡Aquí el famoso día se lanzó la caballería para una lucha cruel! ¡Órale! Aquí vemos a los Chao Cusinguiños. ¡Esa chingada! Aquí vemos a la de las dulces también, que ahorita les va a repartir también. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso chingada! ¡Muévala, muévala, muévala! Y estos son los Chao Cusinguiños. ¡Eso chingada! Aquí tenemos a Rayo de Luz. ¡Eso chingada! Aquí tenemos al director de la banda también, también, también. Es el sonidero. Aquí la bocina poderosa. Y la juicilla también, 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 también. ¡Apájen, apájen! ¡Apájen! ¡Eso chingada! ¡Ea, ea, ea! ¡Muévanse, muévanse! Aquí tenemos a la otra tanda, ya en un ratito más pasa. ¡Pero ese tantito! ¡Eso! ¡Ea, ea! ¡Páse, páse! ¡Ese nos da la juicillita también! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú, báilale! ¡Tú también sorrajanse, huarache! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, 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 ee, a-e! ¡Ea, e! ¡Ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Esta sí aguanta, dale dulces buenos Esto sí Esto sí se ha ganado sus abritas Esto sí ¡Apache! ¡Apache! ¡Eso! Aquí tenemos a los shows ¡Sin guiños!